El Sistema General de Regalías, con el que se financió la obra del nuevo Colegio Agropecuario del Corregimiento La Fortuna, que tuvo un costo de 9 mil millones de pesos, y el Departamento Nacional de Planeación, adelantaron el cierre del programa de auditoría visible del proyecto. Si tuvimos tres auditorías con el DNP, bastante de mucho aprendizaje, afortunadamente se cierra satisfactoriamente con ellos y quedan de parte también de los del DNP muy satisfechos, ellos que han tenido la oportunidad de visitar diferentes proyectos, han visto la evolución de este y hacen una felicitación a la administración por la buena ejecución de los recursos. La Secretaría de Infraestructura será quien recibirá el proyecto para posteriormente entregarlo a la Secretaría de Educación y luego a la comunidad educativa que ya se prepara para su inauguración el próximo 30 de noviembre. Sí, pues nosotros como Secretaría de Infraestructura lo que hacemos es estar pendiente de la ejecución de la obra, ya al finalizar se la entregamos a la Secretaría de Educación para que entre a dotarlo y ellos paralelamente van entregándole a la administración del colegio para que ellos entren a operar. Estudiantes de municipios como San Vicente de Chucurí, Betulia, Sabana de Torres y del Correquimiento La Fortuna se beneficiarán de las modernas aulas. Dentro del proceso de monitoreo, seguimiento y control, el DNP destacó la exhaustiva cuestión que hizo el actual gobierno en el manejo de los recursos provenientes de regalías. Estudiantes de municipios como San Vicente de Chucurí, Betulia, Sabana de Torres y del Correo,